Ya llevo seis días tomando, ya llevo seis días tomando, sabrosa es la vida mía. Vivo rodeado de mujeres, ¿qué más le pido a la vida? Si para eso es que trabajo yo, lleno de fe y de alegría. Hombre, si el día que me mueras, paisa, me espero no a tu mamía. Por eso vine a beber, por eso vine a gozar, por eso es que parardeo y en mi vida soy mujeriego. Yo no soy tan mujeriego, pero aquí me delata que cuando pongo a beber, acabo hasta el agua de las matas. Le echo mano al garrafón y le digo la verdad, que desde aquí hasta Córdoba ni un trago se va. Ay, yo sí tomo bastante, ahí te lo digo cantando, porque yo soy el cantante, que cantarse hay días tomando. También canto quien me vea, si se me cava la plata, siempre lleno de alegría. Soy quien manda en la parranda, el que le canta, el que le canta a los roneros. Ay, que viva este garrafón, soy un hombre parrandero y humilde de corazón. ¿Y cómo es el que llama usted? Yo me llamo Mario...